Hola mis amiguitos, una vez más con un nuevo poema de Papu del Aire, El Vino de los Amantes. Hoy el espacio nos convida, sin frenos, espuelas y sin vida. Cabalgaremos sobre el vino y a un cielo mágico y divino. Como a dos ángeles tortura, una implacable calentura en cristal de la mañana, sigamos la imagen lejana. Y suspendidos por el vuelo de un torbellino inteligente de un delirio paralelo, hermana nada al lado mío, y sin desmayo ni desvío, alcanzaremos nuestro cielo. El vino de los amantes de Papu del Aire. Besitos, bendiciones, hasta la próxima, miau miau, bye bye.